Bueno, gracias por la oportunidad Autos de Primera Por permitirme mostrar el vehículo Nuestra nueva S-Cross Es la sensación en este momento de Suzuki Este carro viene equipado con un motor De 110, 1.6 de 110 caballos de fuerza Es un carro que realmente queremos que va a ser la sensación Tiene la evolución del sistema S-Cross Del 4x4 Un híbrido entre camioneta y automóvil Tiene lo mejor de los dos mundos Como ustedes pueden darse cuenta La altura del vehículo es una altura de 19.5 centímetros Es una altura perfecta para ir a terrenos un poco difíciles Adicionalmente vemos que el vehículo tiene un diseño tipo europeo Este carro, aunque trae tecnología japonesa Fue ensamblado en Hungría Para Colombia este es un nuevo modelo Es nuestra S-Cross Este carro viene montado monoframe Monocasco Adicionalmente este es un carro que trae la nueva tecnología de Suzuki Eso quiere decir que es una evolución del 4x4 Este vehículo viene en versiones GA, GL y GLX Que es la de mayor equipamiento En nuestra versión GL Traemos un ring 16 Con un perfil de llanta 60 O sea, para que el carro sea mucho más alto Realmente alcance 20 centímetros del punto más bajo ¿Cierto? Lo cual va a favorecer que paseemos por caminos un poco difíciles En nuestra versión GLX Maneja un ring 17 Con un perfil un poco menor Pues para todo el tema deportivo y mejor agarre Tiene un baúl de 148 litros Con doble espacio ¿Cierto? Para guardar las cosas que creamos nosotros No se pueden ver a la vista Y en la parte inferior Viene toda la llanta de repuesto Por lo tanto, estamos viendo un vehículo familiar Bastante amplio Que realmente va a permitir la comodidad de toda la familia Este vehículo es la versión GLX En su versión GLX viene completamente accesorizada Cuando hablamos completamente accesorizada ¿Qué significa? Que el vehículo en su versión automática Viene equipado con una caja CVT Que nos va a permitir que no perdamos potencia en el vehículo Adicionalmente Lo vamos a poder conducir en una posición manual A través De el paddle shift ¿Cierto? Para subir O bajar velocidades Entonces va a ser una conducción Muy, muy interesante ¿Listo? Adicionalmente Como les venía contando Este vehículo Viene con la nueva tecnología de Suzuki All Grip Que es este Este mecanismo que vemos acá ¿Cierto? Que realmente nos va a permitir Cuatro modos de manejo En las versiones 4x4 ¿Esos modos de manejo cómo son? En una versión automática Para la ahorra de combustible El carro va a arrancar Y va a arrancar en una posición automática 4x2 Cuando el carro realmente a través de su computador Sienta que necesita mucho más grip El carro automáticamente va a volverse 4x4 Bueno Y el mismo va a volver a 4x2 Si salimos a carretera Y necesitamos una conducción en curvas Lo ponemos en un modo Sport ¿Cierto? Que nos va a permitir optimizar Realmente las revoluciones del vehículo Todo el CVT Y todo el ESP Bueno Y adicionalmente tenemos una versión Snow Para cuando necesitemos mucho más agarre del vehículo Torque en las llantas Ahí lo vamos a tener en el modo Snow Para que el carro realmente vaya Como lo necesitamos nosotros Y no vaya a derrapar Y si entramos en una trampa de barro Pues simplemente lo ponemos en modo Lock Y él nos va a permitir salir de esa trampa de barro Adicionalmente este vehículo Viene con aire acondicionado dual O sea, viene con un climatizador dual ¿Cierto? Tanto para el piloto Como para el copiloto Radio con Bluetooth Que lo podemos manejar desde el volante Y control crucero Bueno Otra de las innovaciones que tenemos en esta versión GLX Es el SkyView Bueno Donde se nos va a abrir completamente el techo O se nos va a cerrar El techo va a llegar hasta la mitad del puesto de atrás ¿Si? Entonces esas son las innovaciones que tenemos en este vehículo Este vehículo viene cojinería en cuero Y todos los temas de comodidad El espacio interior es bastante interesante en el vehículo Es para una familia de cinco personas Bueno A nuestros amigos de AutosDePrimera.com Queremos invitarlos a visitar nuestros diferentes puntos de venta Para que conozcan nuestra nueva S-Cross ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!